Con los pies en primer plano, nos disponemos a disfrutar la colección de Zeus. Con una impronta de practicidad a la hora de caminar, Zeus Zapatería abre su catálogo de la temporada Otoño-Invierno 2017, ofreciendo opciones únicamente de cuero, y lo hace con estos mocasines que exhiben cueros legítimos de reptil y lisos, algunos con evillas, cuyo producto final ostenta elegancia y comodidad. Se une a esta vista la bandolera de cuero con tachas. Las imágenes muestran ahora opciones de botinetas de cuero con tacos cuadrados en la gama del negro, en una pasada que conjuga lo actual y lo clásico. Hay detalles de villas y presillas, además de capelladas altas. En primer plano, la bandolera de gamusa con flecos. Lo más hit de la colección de Zeus son las botinetas texanas, y entran por los ojos. Tresillas, tachas con íconos y combinaciones de texturas de cueros y estampas se suman a esta vista de tonalidades negras y marrones. La bandolera de gamusa con flecos es parte de esta pasada. Los borcegos son opciones muy solicitadas por las más jóvenes. Las imágenes muestran diseños de cuero con punteras y talón reforzado, acordonados, con cuellos acolchados para un mejor calce, además de suelas y tacos de gomas antideslizantes. Mientras disfruta de la última pasada, que incluye más borcegos y zapatillas, le contamos cómo puede pagar la colección otoño-invierno. De lunes a miércoles, todas las tarjetas en tres cuotas. Jueves, viernes y sábado, seis y doce cuotas. Si prefiere la alternativa del contado efectivo, le ofrecen 5% de bonificación. ¡Gracias!